Editorial Universidad de Antioquia Libros cuidadosamente seleccionados y editados Técnicos, clásicos y de interés general Mi nombre es Carlos Mario Aguirre Bueno, yo soy estudiante de Filología Hispánica Y pues siempre me ha gustado escribir Siempre, desde muy temprano en mi casa Cuando yo veía a mi mamá leer y me recomendaba libros Desde muy pequeño Siempre me ha gustado estar pegado de esas actividades Bueno, el libro lo escribí esporádicamente En un periodo de más o menos ocho años Pensando en la experiencia que yo había tenido En los lugares donde he vivido Es decir, pintar los barrios no solamente desde su aspecto exterior Sino también como tratar de mirar los barrios más desde adentro No solamente hablar de sus calles y de los conflictos violentos Que se ven diariamente en las calles Y que uno obtiene fácilmente noticia de ellos En la televisión y en los periódicos Era también mostrar que hay un poquito detrás de las paredes Pues, de las casas Para mí esta edición, ese significado Es precisamente como el de la satisfacción de un trabajo bien hecho El premio Después de muchos años de esfuerzo De haber estado, digamos, cuajando este tipo de historias De, en cierto sentido, haberlas estado viviendo Yo creo que en ese sentido es como lo más satisfactorio Lo más cálido que puede recibir uno Por publicaciones como estas Uno no siempre se da cuenta cuando llegan los vecinos Uno sabe que al frente Vive una señora loca Que nunca corre la cortina de su pieza cuando se está vistiendo Y que en la esquina Vive un tipo muy gordo Que solamente se puede poner batas de mujer embarazada Y que a dos casas de aquí Vive una niña muy linda, muy linda Con una abuela que fuma tabaco Y en fin Uno simplemente sabe que los vecinos están ahí Unos desde hace muchos años Y otros no tanto Francisco era de los que llevaban poco tiempo en la cuadra Y vivía con el papá Un señor muy anciano Que a veces se sentaba en una silla mecedora A vernos jugar Y a escupir en el suelo Mientras su hijo lavaba la moto En la casa de al lado Recuerdo que era muy flaco Siempre llevaba puesta una gorra calada hacia atrás Y tenía los ojos pequeños y apagados Y la boca seca Con los labios agrietados No me acordaría de eso Si no hubiera pesado el balón por accidente Si no hubiera perdido el equilibrio Y caído de cabeza Universidad de Antioquia Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!